Ya lanzamos Dakar 2022, ya estamos trabajando con los chicos, creo que empieza un nuevo ciclo, pero además de trabajar con los chicos, también estamos trabajando en el Panamericano y en Tokio 2020, va a ser un juego, un gran desafío para nosotros y vamos a tener que trabajar muy duro, pero creo que, como digo siempre, con buenos entrenadores de la mejor calidad, con el material deportivo que tenemos y que son todos nuestros atletas que son increíbles, y con un proyecto, o sea, no tenemos que dejar que los altibajos nos cambien el proyecto, hay que tener continuidad porque el peor plan es no tener plan, están llegando muchos jóvenes y se están yendo muchos consagrados, pero bueno, lo importante es que el proceso está lanzado, lo que pasó en 2018 obviamente es muy difícil de repetir, es un desafío increíble, pero bueno, creo que estos chicos de los 142 no se sorprendan que veamos 50 compitiendo en los Juegos de Mayores en algún tiempo y creo que tenemos un gran proyecto de país, así que estamos contentos, orgullosos, emocionados, yo estoy muy emocionado por la gente, lo que nos dio la gente, ese calor, ese ejemplo de convivencia, ese aliento aún a los equipos contrarios, las ovaciones a los que no les tocó ganar y que lo vimos por ejemplo en el rugby, todos los equipos pasaron por la tribuna y la otra cosa que me gustó mucho y lo dije, que estos fueron los Juegos Antibip, estos fueron los Juegos donde el presidente del COI y la gente que estaba en las tribunas nos sentamos en el mismo lugar y fue un corte vertical de la sociedad, nada más lindo que los argentinos, todos estemos juntos, que tengamos cosas que nos unen y que nada nos separe.